Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Shibana Jungla, está timo aquí, oculto. Más tres urnas en la descripción, como siempre, ya sabéis. Venga, chicos, vamos, 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 uh. Vamos a ir leando. ¡Hijo de puta! Ahí, ya está ahí, así que... Pues nada. Le intentamos robar el blue ya que estamos. Joder, cuánto aguanta. Oye, que no quito mucho, no lo sé, pero joder. Esto es un poco perdido de tiempo, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, ellos también están perdidos. Joder, no le hemos quitado una mierda. Pues sí que quito poco con los W, ¿eh? Nah, al final hemos perdido tiempo hoy. Esto ha sido un poco de mierda, pero bueno. Te pudo a los pajaritos solo, ¿no? Te ha subido la W. Ah, se ha hecho todas las potis aquí. Dime. Que te puedes, si no me equivoco, hacer los pajaritos solo. Ya, eso sí. De verdad. Subo a nivel 2 y entonces me puedo hacer el red. Sí, eso es verdad. Vale, yo pensé que era el jungla. Vamos a top. Pues, no, no, no. Es top. Por eso mismo he empezado por el red. Digo, mira, así podemos ir a... Vale, la vez no la tienes. Vale, perfecto. Worth. Perfecto. Muy buena. Ahí está, ahí está. Todo calculado, chaval. Todo calculado. Me gustaría hacerme los pollitos, pero bueno. Ya que estoy aquí, me quito los bichos de Toby y ya está. Muchas gracias por el follow, Totten. Joder, lo que mete en su puta madre, niño. No, por culo. Es que... Es que es verdad que tengo TP. No, estos bichos no. Ya se han ido, pero yo creo que los pollos... Es que me van a reventar, tío. Me van a puto reventar. Pero bueno, vamos a probar, chicos. Vale, perfecto. Hemos subido al nivel 3. Vale, está bien. Menos mal. Vale, así lo worth. Así nos podemos pillar esto. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Vamos a pillarnos el ping. Siempre es bueno llevar un ping, chicos. Siempre es buena idea. Por cierto, estoy en curso con Dark y con Dope, ¿vale? Que no lo he dicho. Hola. Ese es Dope, Dark. Es que no tiene micro. Así que... Creí que me habían robado el blue por un momento. Me he dicho, hostia, no juegas. ¿Sabéis a partir de qué nivel se puede hacer dragón esta, tío? ¿Al 3? Pues... No sé. ¿Es como Warwick o...? Es como... Es como un robo de vida. ¿No como Warwick? Creo que no. Antes de... Antes al 4. Ahora no sé. Ya, es que es eso. Es que... No estoy seguro. Es que con Sibana sí que me toca el cielo dragón. Es que era no. Ojo, diré que hostia, mete el apago, macho. Puta Sibana. Qué rápido limpia, eh, la cabrona. ¡Hostia, mira! Oni. Oni. Iba a hacer flash para comerme su Q, pero nada, pasa. Nada, vámonos. Las marquetazas esas de The Blanc son como una E de Rise. Algo así. Cuando tira la W o la E, sale a marquete. Luego te tira la Q y te mete una puta barbaridad. Es que tengo yo visto algo de, en plan, explotar las marcas. Sí. Se van cargando y luego se hacen rosas. Y cuando se hacen rosas es cuando te mete el ostión. Si te vuelve a tirar una habilidad o no sé qué hostias. Creo que era la Q. Lo que más daño de The Blanc hace, creo que es la E. En plan, lo que más fastidia. Podría ir a top otra vez, que no tiene setas. Pero vamos a ver. Hostia, estás jodido. No, no, va, voy. Pero estás jodido. Estoy entrando, ¿vale? No, voy por... Joder. Vale, War no tiene. Hostia, ese flash. Qué cabrón. Ahí está, justo. Bueno, al menos... Podría haber salido peor. No te rayes, tío. Tú has gastado flash también, ¿no? Pero bueno, él también ha gastado flash. Y estaría por aquí, a lo mejor. Bueno, me voy a hacer los bichos. A lo mejor te va a ir, ¿eh? Estaba por top, a lo mejor te va a ir. A mid. Ten cuidado. Voy a hacer los pequeñitos primero. Que los cabrones, que las que no, revientan. ¿Ves? Te lo he dicho. Ha ido a viajar a mid, ¿verdad? No, pero no hagas nada en flash. Solo ulti. Sí, sí, perfecto, pues. Es que estaba clarísimo. Porque había ido a top y digo, uy, lo más seguro es que se mueva ahora. Eh, uff. Es que... No creo que se está haciendo el dragón ni de coña. Me gustaría probar lo del dragón, pero es que se hizo el bicho río. Era muy cabruna. Así que... Pues... No soy yo el que está con una vaina contra un último. Podría intentar, Drake. Sí, para que te pokee menos. Pruebo, Drake. A ver. Es que es el infernal el tío. Uy, qué rapidez. Estoy yendo. Vale, tengo el smite, pero... Uff. Es que me gustaría haberlo usado al final, pero bueno. Perfecto, dragón. Buah. Worth de cojones. Encima el infernal, chicos. Bien. Al nivel 5. Dí que sí. Vale, entonces yo creo que lo puede hacer solo al nivel... Al nivel incluso 4. Dime. Lo de la pasiva de Sibana, ¿cómo lo dejaron al final? No sé, no lo vi. Sibana es un campeón al que uso bastante poco. Friate, me parece que está bastante rotilla la cabrona, eh. Sobre todo en el game, pero lo uso muy poco. Y no sé por qué coño lo uso tan poco, la verdad. Vámonos ya. No, no, no sé. Me hago el bicho... Los lobitos y me piro. Vale, ya tengo ulti, chicos. Bien, 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 bien. Yo estar, pobre. Vale, si ahora la vi, intentaré venir aquí otra vez. Gracias por la suprisión. Santi, Gata, Eduardo, Santi, Leonardo... No, Leandra, que diga. Muchas gracias, chicos. ¡Qué Dark, hasta el ulti en ti! Puedo ir a top. Lo único que ya tiene seta es el cabrón. Así que... Ya no me mola. Ya no me mola. Ah, tengo el pink, eh. Puedo ponerlo ahora en hierbas, pero a mí... Vale, primero voy a poner el red, ¿vale? Que con el red ya sí que es casi friquillo. Vamos ralentizando y ya está. Defiende ahí, que no te quita mucho que voy a ir yo para allá ahora. Vale, me voy a dejar el smite también. Me voy a guardar el smite. Vale, voy, eh. Voy, tú. Atento que tendrá aquí setas y esas mierdas. Pues no. Tú, tú, mira, vi, vi, vi. Tú, tú, tú. Vale, perfecto, worth. Vamos a por él. ¡Ven para acá, guapetón! Vale, no le he parado de dar. No, no, ya sé que siendo timo... Vas a pushear. Pusheemos esto. Vale, por ahora está saliendo bastante bien. No te quiero robar minions. Vale, está bien. Sí, me voy a base. Me voy a base por pillarme esto. La nueva de sangre. Ah, vale. Sí, 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 sí. Buena idea. Cuidado que puede haber setas por ahí. Lo único que aquí seguro que hay setas y nos están viendo hoy para allá. Así que lo más seguro es que venga. Y no tengo smite. Me aviso. Me gustaría meterlo más para acá, el cabrón, pero... Con la mierda de cabeza, todo eso. Joder, lo que mete la Sibana. ¿Cómo...? ¡Guau, chaval! ¿Qué bestia? Quédatelo tú. Píllatelo, píllatelo. Bueno, no, no, no. Eh, no está la del Blanc. Vale, yo me piro. Que tengo para la nueva de sangre y con esto ya limpio, que flipas. Vale, tiene mucho CC, ¿no? Bueno. Timo. La E de esta. Las trampitas. La E de... Yo creo que sí. Yo creo que una botella de mercuriales puede estar bastante bien. Yo creo que es buena idea, eh. Cuando la vi ir a... Me suelto en ir a P. Claro, sí, por eso. Bueno, eso es relativo. Pero vamos a ver si imaginado por Timo y por... Y por Leblanc. Yo creo que me va a ir bien. Está bien. Está rotísima, está cabrón, eh, tío. Limpia, queda a gusto. ¿Qué pasa con la build-tac? ¿Qué pasa con la build-tac? ¿Qué pasa con la build-tac? ¿Eh? La build-tac de... De Leblanc. La de... Con él sale pistola. Ah, sí. Dragón sale en 2, 19. Tiene que ser nuestro sí o sí. ¿Puedo ir a bot? Es que si hacemos... ¡Oh, buenísima! Vale, buenísima. Está bien, está bien. Good job. Es que me gustaría ver... Me habría molado matar a estas dos. Y usar el bicho aquí en bot. Pero no. No lo veo yo muy worth. Si hubiéramos matado a lo mejor a la DC, pues... A lo mejor hasta me lo pienso, pero no. Si no es a la DC, no me renta. Vale, de Blanco no es F, eh. Joder, que rápido limpia. Como mola. Prueba a ver si está hasta aquí a ver si está hasta aquí a ver. No. Puede ir para allá, eh. Podemos intentar ahí probar algo chuli. Buenísima, buenísima. Sí, vamos a usarlo. Sí, vamos a usarlo. ¿Qué coño? Joder, coño. ¿Cómo tardan en salir? Sí, lo he usado en bot, eh, chicos. Y vi en toba, así que perfecto. Buen momento. Dios, dar. Pobre. El de Blanco no está... Sí, está bajando, eh. Pusha, full. Pusha. Ah, no. Está aquí. Vale, perfecto. Y vi en toba, así que bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Dale, dale, tipo. Ahí, ahí. ¡Ay, qué buena! Está ahí tanqueando. Perfecto. Vale, nos ha salido bastante bien, eh. El bicho este. Muy buena. Se driven ahí, coño. Buenísima. Vale, hay que seguir hasta que... No, driven. Amigo. No, se ha comido la trampa. Uh, esa trampita. Cuidadito, eh. No, está bien, chicos. Muy buena. Y el dragón sale ya, así que... Vamos directos. Espérate, que si sigue, pues voy yo. Voy para allá. Bien. Vale, perfecto. Y ahora dragón. Tengo... ¡Hostia, la cheta! Pobre cheta. Ah, es... Mierda, te ha matado. No jodas. Ahora no sé si hace más drag. Tío, es que estoy solo. Como venga... Leblanc estoy jodido. Corre, corre, corre. Es que joder, dragón, macho. No me he tenido. Digo el dragón de Sibana. Por eso el mismo me lo hago tan rápido. Nada, perfecto. Segundo dragón. Bueno. Bueno, bueno. Va bien la cosa, va bien. Vamos de puta madre. Por cierto, chicos. Maximizamos la W de ahí la Q, ¿vale? Voy, voy, voy. Bueno, estoy un poco a tomar por culo, ¿verdad? Voy por aquí. Vale, muy buena, tío. Buenísima. Me piraba así. Lo que mete la pava esta, tío. Es que es tremendo. Vale, a ver. El AD, la verdad, es que en este equipo no me preocupa mucho. Más el AP, fíjate. Pero es que Hidra, Titánica, me la voy a pillar sí o sí. Sí o sí. Así me da ahí más AD. Si fuera mal y tal, ya sí iría full tanque a lo mejor. A lo mejor lo que me habría hecho sería Tiamat. Y en vez de mejorarla y eso, quizá haberme pillado yo. Que sea, rostro espiritual por el equipo que tienen y tal. Pero vamos. Con lo bien que vamos. Vamos directos a por el ítem. Que no se diga. Incluso antes de mejorarlo, a lo mejor pillarnos. Nada, tanques no tienen. Si tuvieran tanques, esta antes que mejorarme esta a lo mejor. Pero bueno. ¿Puedo ir a mí, eh? Buenas. Ey, ¿qué pasa, loco? Vale, ya se bajaron con los chicos. Bastante bien. Creo que. De puta madre, niño. Tiri, 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 tiri. ¿Está Timo? Míralo, está ahí. Cuidado, tengo ulti en 10. Uy, no me he hecho algo de 10. Puto Timo, ¿cómo corre, coño? ¡Quieto, penano! ¡Puto! ¿Mallito enano? Voy a irme por aquí, que no me hice un puto pelo. Hostias. Pues eso. Estoy más muerto. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¡No! Mierda. Mi fortune, hija puta. Bueno, al menos me ha matado el support. Así que bueno. No está mal, no está mal. Puto Timo, tío. Entre que corro un huevo y que... Joder, ¿cómo aguanta el cabrón? Creí que le quitaría más. Una mierda. Y menos mal que tengo las mercuriales. Que tiene la tenacidad, creo que se llamaba, ¿no? Sí, tenacidad. Que si no, joder, mancho. Estás tú que le pillo. Una mierda. Ahí es a Vayne contra Timo. Vamos, Vayne. Usted puede. Chicos, help. Chicos. Estoy muerto, casi. Es que ha tenido mala suerte. Justo se ha pillado Vayne y le ha salido un Timo top, tío. Eso sí que es tener mala suerte. Buena, muy buena, chicos. Buena. Estoy yendo. Star, que aguanta. Voy para allá. Está Kittling, ¿eh? Voy. Hay un puto comí, hay un puto comí, hay un puto comí, hay un puto comí, hay un puto comí. ¡Vamos! Yo estaba muerto. No podía ir. No estaba tres altos de ir. Vale, me he puesto delante. Perfecto. Joder, lo que mete, ¿no? ¡Guau! Que me estás con... Pero si va dos... Tío, que iba uno o dos, tío. Dios, que hostias mete, ¿no? Venga, chaval. Vamos, no jodas, niño. Yo no me esperaba ese daño, tío. Joder, loco. Me han mandado dos veces seguidas. Eso no mola, ¿eh? Eso no mola. Gracias por la suscripción. Harold, Marcelos, Juan, Carlos, José, Quique, Martín. Muchas gracias y gracias por el follow. Miki, Sg, DSVA. ¿Tenéis nombres más raros algún? Vale, el dragón sale en dos minutos, ¿eh? Tienes el nuestro. Inflicto un 10% más de daño a los dragones. O tiene cinco de armadura arena. Los dragones elementales derrotados por si van a su salida le toman cinco puntas de armadura. Tiene resistencia mágica. No me jodas. No me jodas. No me jodas que se ha escapado, tío. No, yo flipo. Estoy yendo, estoy yendo. Aguanta. Joder. Joder, pero... Pero, tío, ¿cómo corre la jodida esa? ¡No! Y no llega. ¡No! ¡Uf! ¡Dios! ¿Digo, cómo se me escape? ¡Coño! Dios mío. Si vamos a pusear esto... Cuidado, por aquí hay una zeta. No, no, va. ¡Oh, toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, yo me voy, ¿eh? Vale, dragón en 48, ¿eh, chicos? Tiene que ser nuestro. Voy a farmear un poco. Hay que pusear top, ¿eh? Bueno, voy yo a top. Voy mejor a top. Estoy por pillarme yo lo de la destrucción. Vale, varona que va a salir. Me gustaría intentar tirar esto ya. Buah, está, está pendeja. No, no me va a dejar. A lo mejor se está defiendo el blue. Hostia, lo que me está metido ahí. Buah, olvídate. Estoy yendo. No, me he pirado, me he pirado. No, hombre, a ver si quiere venir, pero vamos. Me va a robar el red, ¿eh? Vente, vente. Está ahí seguro. Tira una Q de esas. No, no está. Mira, espera. Voy a llevarlo para acá, mejor. Vale, ves, ahí está la... No, no, vete, vete. Vete que estamos... No tengo ulti. Tiene un equipo un poco tocapelotas, ¿no? Joder. Tiene la Leulani y el Timos. Dios. Pisa, hostia. Me ha sido apuesto ya mismo, pero ya. Vale, vale. Pero ahora tenemos dos los dragones. Está bien. Buenas, chicos. ¿Te compras tú los rojos de ver las setas o me las pillo yo? No, no lo pillamos los dos. Ah, me caso. No, es que luego a la hora en plan guardiar Nasr os lo va a poder dos o tres. Si soy por guardiar bien, créeme que tengo lo suficiente. Soy guardiar bien, claro. Oh, está, está aquí. Pisao, tío. Por lo menos puedes desfusar la línea, ¿no? Ajá. Dios mío. Ajá. Ajá. ¿Cómo odiar los Timos, tío? Yo creo, bueno, yo creo que todo el mundo. No soy el único. Va, voy a seguir pusheando, pero es que me va a salir el cabrón. Vean por rato. Vale, 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 ok. Puseo esto a full, entonces. Que si no está Timo, meh. Como que ya ves tú. Muchas gracias por la suscripción. André, Loki, Isma, Denis, Victor, Carlos, Chris, Iván. Muchas gracias, chicos. Vais tirar al medio. Vale, sí, sí, aprovechad. Yo estoy en voz, eh. Vale, yo puseo esto y... Vosotros pushear ahí, mid. Dios, nadie. 5-2. Full AD. Tenía que ser. Ya sabes cómo va, ¿no? Vale, está Timo en bot. Vale, era la copia. Nada, vámonos, vámonos. Tengo nada de perder. Hemos pensado mismo, ¿verdad? Cuidado, chicos, cuidado. Cuidado, Vic. Vale, voy a curarme un poquito. Vale. Me ha aguantado ahí, a mí. Buah, llega a saltar y está más muerta. Hay que tirar top, eh, chicos. Hay que tirar yo la torre. Nada, yo que me metería, pero no. Aún no puedo. Ahora sí voy a ir full tank. Están yendo para arriba, Timo, y no sé quién más. Vale. Voy, eh, voy, voy, voy. Hay que matarla rápido. Joder, cómo cojo. Joder, macho. Es que entre uno y el otro... Toca pelotas. Y nano, cabrón. ¡Hijo de... Joder. ¡Cabrón! ¡Joder! Ven, 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 ven. Si supiera que la Eevee iba tan bien, me hubiera pillado tonos de primeras. Qué asco. Vámonos, vámonos, vámonos. Buenísimas. Coño. Avísame, ¿no? Ah, que no tiene micro. Vale, muy buena, tío. Ojalá me has hecho ahí de puta madre. Vale, ahora me piro, que no tengo mucha vida y como me como una seta... Me las voy a pasar, puta. Gracias por el follow, Norlach. De... ¡Ay, cojo de macho! Lo he usado como el culo, tío. No, no muráis, tíos. No. Era hora de retirar, tíos. Bueno, al menos está driven ahí, aprovechando. Bueno. Voy a mid, voy a mid. Aunque yo creo que hasta me hacen en torre... Ay, no, que a mí no habían tirado la torre aún. No, no, da igual. Te iban a joder el TP, yo creo, ¿eh? Es que no te... Pero podría no haber jodido. Van a ir a por ti, Draven. A ver si sacó tu dios. Tengo que aprovechar ahora que Draven... Van a ir a por Draven. Te voy a descansar, bots. Me parece bien. Estoy subiendo... Buenísima. Te vale, Blanc, ¿eh? Está más muerto. Pero muy buena. Al menos... Gana de tiempo. Joder, putas setas, coño. Es que hay setas en todos lados, macho. Están en mi red. No, voy a ver quemados en flash y todo el mundo estaba muerto. Nada, pero está muy bien, muy bien. Bueno. Voy a ir a por la mierda de esta. Turuturuturuturutum. Ahora fulltanque y ya está. Vale, Dragón hay en 30, ¿eh? Tienes el nuestro. Me hago el red y voy a ir a Dragón, directo. Ya sabéis, chicos, que con la Q se gana un auto-attack, ¿vale? Así que antes de usar la Q, tirad un básico y luego la Q, ¿vale? Así ganéis un poco de tiempo en esa mierda. Estoy yendo, estoy yendo. Joder, putas setas, coño. Tío, qué coñazo, macho. Dios. Nada. Bueno, sí, venga, lo sacamos que vienen. Y me da miedo. Yo no tengo ulti, ¿eh? Bueno. Lo gasté para la... Tiene que ser nuestra esa de Drake, ¿eh? Sí o sí. Oh, buena, Draven. Buenísima. Joder. Hostias. Buenísima, tío. Esta no se japa. Buenísima, tío. Vámonos. Vas a sacarlo, sacarlo. Que no me hice un puto pelo. Muy buena. Muy buena, tío. Sí, sí, tú dale, Vayne. Tú dale. Vale, perfecto. Otro dragoncito. Y otro más. Uh. Joder, macho. Cuatro dragones. Díguele. Estoy yendo. ¡No! ¡Mierda! Le intento joder en este y no. ¡Qué mierda! Y encima se me japa. Anda y que te jodan. Asquerosa. Quédatelo. ¿Qué mierda, tío? Vale, pues a mí. Yo voy a... Yo voy a bot. Creo que estoy aquí. Me parece bien. Piripiri, piripiri, piripiri. Dar más suerte no puedo tener. Vale, intentad romper la torre. Yo estoy aquí. Yo creo que le quiero a la torre. Me he metido miedo. Un poquito. Oh, venga, tío. ¡Qué cabrón! No se ha quedado nada. ¡Toma! ¡Joder, qué burst! ¡Dios! Con la Q. Lo que le he metido, niño. ¡Joder! No se esperaba tanto daño. Hostia, ven. No, ¿dónde va? ¿Dónde va el guiri? Ahí, el don Juanillo. Estoy yendo, ¿eh? Se llama así, ¿no? Vete pensando si crees que me tiendan mayo con ulti. Va, yo tengo ulti. Yo tengo ulti. Tengo ulti. Ahora me meto a hacer. ¿Votemos cuando tú digas? Va, vamos. No, qué mierda. Creí que lo mataba con eso. Pero bueno, al menos. Cuidado que hay Z. Vale, perfecto. Hay Z ahí, ¿eh? Cuidado. He ido esquivando ahora. Bueno, se me ha escapado el super, pero nada. Hemos matado dos, así que ha sido worth. Creí que la mataba de sobra. ¿Por qué? Me compré yo lo de las Z también, ¿vale? Tengo aquí. Hay que tener cuidado, ¿eh? No tenemos mails. Aviso. Estoy yendo. Vale. Pues lo hacéis tranquilos. Sí. Vale, perfecto. Chicos, no moráis. No moráis ahora, ¿eh? Que me piraba así. Vamos todos juntos a medio. Me irá para el Ángel ahora. Yo creo. Es la única torre que falta por día. Sí. Hay un puto comien. A ver, Morgana, tienes lo rojo. ¿Por qué no lo utilizas? Vale, buena. Tengo la ultima. Vale, vi esta idea. Dale, ven. Que tú tienes... Ahí está. Hay que tener cuidado con Bay. Ok. Vale. Z ahí. Igual. ¡No! ¿Dónde vas? Viagra. Se nos murió. Mala mía, mala mía. No, no, no pasa nada. Voy a top. Pushar bot. Pero no moráis. No moráis. Vamos a aprovechar ahora que pushamos muy rápido. Cuidado que en medio de ellos estoy pushando aquí. Yo pusho aquí. Si no, me sobra que se metan en mi edad full, ¿eh? O vayan a por alguien, así que cuidado. Vale, están bien. Estoy yendo, estoy yendo. Pero cuidado, ¿eh? Vale, estáis en bot. Nos vemos aquí, Vayne. Es que la puta Caitlyn, tío, se me escapa que flipas. ¿No tienes agua para ponerlo por ahí? ¿Qué alcance tiene Caitlyn, eh? Es bestial. Uh, eh. Vale, está Leblanc, Teemo y Miss Fortune por abajo. Ok. Solo está Leblanc ahora. Miss Fortune, sí. Ten cuidado, Vayne, eh. Que van a venir... Hay tres aquí en... En top, eh. Vale, y dos aquí abajo. No, yo me escapo, yo me escapo. Ha gastado... Vale, Teemo acaba de gastar el ítem este. El sable. Nada, si vamos pushando ahí, así. Al menos sacamos ventaja. Oh, ya ha matado a Driven. Joder putas tropas. Mira, vi. Tengo ulti, eh. Vamos. Vamos. Dios. Ah, te lo he intentado quitar, pero no. Eh, ¿aguantas ahí? Estoy yendo. Que cabrona. Hostias. ¡Ahí hay una seta! No me... No me... No me... Eh, 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 eh. ¡Buerate, buerate, buerate! ¡Buerate, buerate! ¡Joder! 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 ¡Hostia puta, loco! ¡Joder! Vámonos. Vámonos. Hostia, niño. Vamos a piarnos esto. Quiero ser... Tubi. Voy a para el Drake. ¡Dios! ¡Qué canteo, tío! ¡Qué canteo! Me he dicho, hostia, me culo rápido. ¡Buah! Menos mal, tío. Menos mal. Voy a para el Drake. Sale ya. ¡Joder! Otro Drake. ¡Hostia, chaval! Los cinco. Llegan a ser tres infernales y... ¡Buah! Te cagas, tío. ¿Me puedo hacer el blue? Sí. Bueno, tío, que necesito. Lo necesito para el blue, tío. Para el mana. Tira. Tira. Vamos a ver si está a su red. Tengo miedo, pero... Hostia, mira. Perfecto. Vale, todo lo has quedado, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Ojo hay que jugar, por si acaso. Voy a puse a la mid, mientras. Joder con los flashes, tío. Me los como yo todos, tío. Oh, qué coñazo. Buenísima, buenísima, Salty. ¡Petimo! ¡Petimo! ¡Petimo, kamikaze! ¡Oh, Dios mío! Mira cómo me quito una seta. Vale. Ya no tiene la E, te lo haces, ¿no? Perfecto, vale. Me como yo todas las mierdas. Veis, me gusta. ¡Ay, qué pena esa, eh, tío! Qué pena. Joder, cómo corren la jodida. Mira qué bien tanquean los ADCs. Sí, sí, Ivana también. Joder. Que me pica la oreja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puto, loco. Seguir tirando. ¡Wii! ¡Wat off! ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Lo habéis visto, no? ¿Qué cojones, tío? Pues ya está. GG. Partidaza, partidaza. Pues ya sabéis, chicos. Jueguéis lo que me dice Ivana, loco. En la hostia. Bueno, chavales, ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, derrumbedle en los comentarios qué os ha parecido y hasta el siguiente.